¿Qué es la plaza de la ciudad? ¿Qué es la plaza de la ciudad? Que se reencuentren los vecinos y que propongan y que proyecten. Estas cosas pasan porque hay una ley de descentralización que hace pocos años pero que ha caminado muy fuerte y con pasos muy firmes a escuchar a los vecinos y a las vecinas. Estas cosas desde una oficina, desde la capital del departamento, nunca hubiesen sucedido tal vez, hubiesen costado muchísimo más. Por lo tanto, y el hecho que en el mismo territorio no se hagan las cosas, las inauguraciones, las plazas, los espacios públicos, solamente en el centro, sino también pensando en la descentralización del territorio, en los barrios. La gente de este barrio tiene tanto derecho como los que viven en el centro de Toledo. Por lo tanto, estos espacios públicos que, como bien se decía, son espacios de invitación a convivir, espacios de convivencia, donde hay elementos... Vaya Martín, que estoy de acuerdo contigo que es una base, pero vaya, qué base, ¿no? Porque hay mesitas, hay juegos, hay un espacio, una estación saludable para poder hacer ejercicios, no solamente las amaquitas para los niños. Es un concepto que también nos gusta resaltar, espacios de convivencia para poder vivir mejor, para mejorar la calidad de vida y sobre todo aportando también a la seguridad. Porque cuando nos apropiamos de estos espacios que antes estaban destruidos, o era un pozo, una zanja, y lo convertimos en un lugar de convivencia con calidad, también estamos aportando, como cuando iluminamos las calles, a la seguridad de las vecinas y los vecinos.